El almacén de la región de salud número 6 continúa con la distribución del tercer trimestre de medicamentos, los cuales son destinados a los distintos centros de salud del departamento. Así lo dio a conocer la doctora Daniela Espinal. Aquí en el almacén continuamos con la distribución de un complemento del tercer trimestre de medicamentos de nivel central. En este caso, esta es ya la segunda semana que damos inicio a la distribución y la buena noticia es que llevamos más del 50% de distribución de los establecimientos de salud. Hay algunos que no han venido porque ellos se encuentran en lo que es la recaptación y censo para lo que es la jornada de vacunación, pero la mayoría ha acudido de una manera rápida aquí al almacén para poderse abastecer más que todo acetaminofén en frascos que ya días no teníamos y que es necesario más en esta temporada de dengue. Asimismo, la encargada de dicho almacén, la doctora Espinal, invitó a los encargados de los centros asistenciales que aún no han hecho su pedido a realizarlo, ya que el procedimiento es breve y sencillo. Tenemos el sector, por ejemplo, de Apacilagua, ellos no han venido a dejar el pedido, solamente limones, ese sí, pero ya los otros cuatro que nos encargamos de abastecer, no. Lo mismo Santa Ana de Ayuguares, ellos son cinco establecimientos de salud de este municipio, solamente dos establecimientos de salud han venido acá a dejarnos esa solicitud de complemento, por lo tanto, nos faltan tres establecimientos de salud. Y también establecimientos de salud de Corpus, es donde más nos hacen falta para nosotros poderlos distribuir y lo que es la zona de Pespire, ya que solamente el CIS ha podido ser distribuido, por lo tanto, nos hacen falta nueve de esos establecimientos de salud. Hacer el llamado para que ellos puedan venir cuando ellos ya tengan su solicitud analizada, firmada y sellada. El día que ellos vengan, ese mismo día se les da el medicamento, no vienen a dejar solamente la solicitud, solo vienen a llevarse ya el complemento de medicamentos. Espinal expresó que el almacén de la región de salud cuenta con insulina para poder abastecer los centros asistenciales que lo requieran. Medicamento, insulina también, así que cualquier municipio que necesita reabastecerse de nuevo en este mes puede venir sin miedo, porque insulina tenemos aún una buena. Tenemos una buena cantidad para poder abastecer este mes de octubre, igual nosotros esperamos en 20 días volver a tener lo que es el abastecimiento del medicamento del cuarto trimestre, por lo tanto, tendremos más medicamentos y más insulina. Actualmente, el almacén de la región de salud está en un 40% abastecido y a la espera del ingreso del cuarto trimestre de medicamentos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Nemías Córdoba. Gracias. 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 Gracias.